No con las mejores condiciones físicas desde el 84 Y fuiste a dos series mundiales Jugaste 27 años en nuestra pelota dominicana Eres líder de muchísimos récords Polonia, cuando vemos a algunos fanáticos Porque eso somos lo que nos gusta el béisbol Comparándote con Bonifacio ¿Qué tú piensas de eso? Si todos sabemos que los números están ahí Quizás con Diloné o Mota Pero tú, háblame de eso Tú me estás bien confiéndome, ¿verdad? Eso es lo que le riza Mira, Bonifacio, normalmente tenemos que quitárnosle la gorra ¿Me entiendes? A la edad que él tiene ahora mismo Que está demostrando lo que yo demostré Cuando mucha gente pensaba que yo no podía Y es verdad que yo lo disfruto Yo lo disfruto Yo sé que la fanática cada vez se va por encima de la realidad Pero el juego de Bonifacio yo lo disfruto Porque ese es el juego que yo vivía El juego que yo hacía día a día Y verlo cuando ya lo estaban retirando Y ver que él no le está parando a nada Y año tras año Sin jugar pelota de verano Él se mantiene haciendo sus prácticas Se mantiene ejercitándose Y preparándose para la siguiente temporada Como lo hice yo Como con 10 años Sin jugar verano en ningún lado En verdad que eso Eso es de un malacal ¿Me entiendes? En verdad que Hay que darle su Yo a él Yo me le quito la gorra Y eso y todo Pero en verdad La comparación no tiene límite O sea la distancia es muy lejos ¿Me entiendes? Ahora es que Bonifacio va a poner la mitad De lo que yo hice Lamentablemente Él no va a jugar 15 años más O sea Y yo voy a intentar Gracias.